Hola, bienvenidos al cine. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Oh, no! ¿Qué haces? Mirá quién está. Hola, bien, bien, muy bien. ¿Vos? ¿Y allá? ¿El señor con la señora? ¿Es su mujer? No, no, yo no abro la boca. Está bien. Yo acá trabajando. Bueno, les quería decir una cosita. Apaguen sus celulares durante la película, por favor. Es muy molesto que son los celulares durante el film. Pero les recomiendo algo muy importante. Cuando terminen la película y enciendan el celular, bájense la aplicación Cablevisión Flow. ¿Saben qué bueno? Un montón de contenidos en una sola plataforma. Tenés aire, tenés cable, tenés on demand, tenés película, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no los molesto más. Vean la película que está buenísima. No les voy a contar el final. Lo del barco que se hunde. No, no. Y cuando enciendan el celular, vean la evolución de la tele.